Hola a todos, bueno en el vídeo de hoy como siempre tenéis el privilegio de saber lo que ya me he hecho cuando yo todavía no sé lo que me voy a hacer Como veis salgo de mi zona de confort con un look muy atrevido, tenía ganas de hacerme un look rosa fucsia porque a mi no me gusta rosa pero fucsia no es rosa Os dejo directamente con el look del paso a paso de todo este maquillaje completo, os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales como Sara y Alma Suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos y nada, vamos allá, espero que os guste Comienza este tutorial como siempre con la piel ya hidratada, podéis ver en mi vídeo anterior que os lo voy a dejar por algún lado de la pantalla y también en la caja de información de este vídeo Mi rutina facial de día, que es como me estoy hidratando la piel actualmente Así que una vez ya estoy hidratada, empiezo a preparar la piel con los preparadores y voy a comenzar con el Professional de Benefit Voy a utilizar una prueba que tengo aquí en una muestrita que me ha dado una clienta, es de Charlotte Tilbury y la voy a dejar, bueno como todos los productos Descritos en la caja de información de este vídeo porque no recuerdo ahora mismo bien como se llama Le tengo que preguntar y os lo dejaré escrito y enlazado al producto directamente Sí que me ha dicho que es una prueba que es luminosa pero sin ser demasiado brillante, tiene color piel La voy a aplicar directamente con las manos Sí, yo nada más ponerla no sé si lo podéis apreciar, yo creo que sí, es súper macarada y la aplico directamente con las manos Se supone que unifica el tono de la piel pero le aporta muchísima sensación de jugosidad por esto del brillito que tiene Con este tipo de productos cuidado porque si tenéis el poro muy dilatado Al ser tan reflectante lo que hace es mayor número de luz y sombras y hace que la textura de la piel se note más Por eso he aplicado primero también el Profesional de Benefit y aún así después yo sabéis que siempre sello la base Y doy la luz con iluminador en aquellas zonas que a mí me interesa sobre todo Pero así sola la verdad es que queda súper bonita Y después de aplicarlo veis que no me manchan mucho los dedos o sea que tampoco tiene muchísima cobertura Hoy quiero bastante cobertura ya que voy a ir a un evento de noche así que voy a utilizar la Magic Foundation también de Charlotte Tilbury Como sabéis yo siempre utilizo una paletita de metacrilato o de metal para poder aplicar la base y poder ir jugando con ella Directamente con el pincel o con la brocha y así puedo modular mejor y en fin Me gusta mucho poder trabajar la base de esta manera directamente Y voy a utilizar la brocha de maquillaje de Hot Glass Que como veis viró la redondeada pero va un poco sesgado el pelo pero es súper súper tupida Y esto hace que también quede como mucho más cubriente y más difuminada la base de maquillaje Entonces yo lo que hago es ir extendiendo la base tanto por la superficie de la brocha como por la paleta Para no coger directamente digamos todo el pegote de maquillaje y aplicarlo a la piel Sino ya aplicarlo directamente difuminado Y empiezo primero a toques Esta base tiene bastante bastante cobertura Pero a pesar de ser una maquillaje con la que podéis hacer un full coverage O una cobertura total Es bastante modulable O sea que si la aplicáis con mimo no tiene por qué quedar tan 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 cubriente Veis que se puede quedar bastante bastante natural Se puede subir la cobertura Y ahí veis la diferencia de medio y medio rostro Sin maquillar y maquillado En la frente no aplico mucha cantidad de producto por el flequillo Porque bueno realmente tampoco tiene unas manchas que yo necesite corregir, cubrir o igualar Una vez la tengo toda aplicada voy a aplicar un poquito más en el centro del rostro Que es mi zona digamos con un poquito más de rojeces para aportar mayor cobertura Y veis que admite muy bien capa sobre capa Sin parchear la capa que está debajo La verdad es que es una base de 10 O sea no encuentro muchas pegas yo a los productos de Charlotte Tilbury Bueno una que es el precio Y aún así tampoco es de las firmas más caras que hay Fijaos que yo pensaba que la base iba a ser muchísimo más cara Y cuesta creo que lo mismo que la bondage way de tu face O sea ronda los 40 euros Son bases además que te duran la vida Voy a utilizar corrector el de Enabla El tono cream beige Es un poco oscurito pero no quiero que me quede claro No sé por qué en verano me gusta que quede bastante oscurito el corrector No como un corrector oscuro pero sí que sea un poco más elevado de lo que yo pondría Bueno también es verdad que tenemos más tono en verano quizás sea por eso Pero no me voy a un tono muy claro Y lo difumino con la misma brocha Sois muy de utilizar la misma brocha de base para el corrector En cuanto a este corrector tenéis una comparativa de este corrector con el de Tag En mi canal de Youtube así que también os lo dejo enlazado para que lo podáis ver Y veáis mi opinión de uno y de otro Paso a sellar y utilizo los polvos RCMA No color powder Y últimamente estoy sellando con esta brochita de Catrice Y ahora sí vamos a pasar a la locura de maquillaje de ojos que quiero hacer Vosotros ya habéis visto como queda pero yo todavía no Mi yo de este presente te daría una lista Aplico un poquito de prelace de párpados Y vamos allá Esta es la paleta que voy a utilizar Off Tropic de NYX Y pues nada Dentro música Vamos allá con la locura de look de hoy Que me apetecía a mí Meterme colores potentes I've been keeping myself so busy Pushing out the misery Trying to find a peace in me I wanna be I wanna be I wanna find myself And again It's always a phase I wanted to stay No you don't understand I've been losing myself 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos en ese momento del verano en el que se calientan las cámaras, así que recemos. Aplico el French Glow de Lancome, que este, siempre os lo digo, realmente es más un bronceador que un iluminador, a mí me encanta. Y es una edición limitada. Y queda muy bonito para subir el tono así como progresivamente sin que quede tampoco muy muy bestia. Como colorete voy a utilizar California de Benefit. Como iluminador utilizo Moonstone de Becca. Porque con estos ojos todo el maquillaje pide de todo a tope. No me pongo pestañas postizas porque tengo recién puestas las extensiones de pestañas, o si no, también. Y sinceramente porque creo que todavía no han venido conmigo la mudanza las pestañas postizas. Y voy a utilizar la máscara de NYX, World's The Hype, para las pestañas inferiores. Recordad que siempre hay que abrir bien la boca cuando os maquilláis las pestañas inferiores. Es un requisito de la vida. Para las cejas y las pecas, el Brow Contour Pro de Benefit. Este es el tono Brown Medium y utilizo siempre los dos tonos más oscuritos del lápiz. Fijo las cejas con el Gimme Brow de Benefit en el tono número 3. Y para los labios voy a utilizar el labial líquido mate de Crash Cosmetics, el tono Femenine Boy. Bueno, pues así quedaría el look de maquillaje. Súper desgraciado, por supuesto. Pero bueno, voy a una fiesta en la que todo el mundo se maquilla muchísimo siempre, en cana americana. Así que he dicho, bueno, ponte un pequeño grano de arena y ponte unas buenas sombras ahí a lo best. En fin, espero que os haya gustado el maquillaje de hoy. Tenéis como siempre todos los productos descritos en la caja de información de este vídeo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!